Este es el reconocimiento al mejor empleado de cada municipio de Tirol. El gobierno autónomo ha presentado en un municipio de Tirol para que publica su felicitación y de conocimiento a la distinguida lista de vuestro canzón, la licenciada Cecilia Isabel Peralta Quinto, por haberse destacado y haber obtenido el mejor porcentaje en el análisis de los resultados de la evaluación del ejército de Tirol, para que este mismo ejemplo de trabajo constante y dedicación sea un testigo para las demás personas del Tirol. Acuerda designar al señor Julio Aramán Guarnucci como el mejor obrero municipal, por significar dedicación y eficiencia, eficiente trabajo en servicios del gobierno municipal del Tirol. Hacer público el reconocimiento y gratitud al señor Carlos María Árbiz, ex-obrero municipal, por su actitud, inestable y eficiente laboral al servicio del Tirol durante 21 años de servicio. Hacer votos para que este ejemplo sea invitado por los ciudadanos del Tirol. Hacer público el reconocimiento y gratitud a la señora María Pauta Sánchez, es ex-obrera municipal, por su actitud, responsable y eficiente laboral al servicio del Tirol durante 31 años, haciendo votos para que este ejemplo sea invitado por los ciudadanos del Tirol. Hacer público el reconocimiento y gratitud al señor Jorge Ortega Pauta, ex-obrero municipal, por su actitud, responsable y eficiente de laboral al servicio del Tirol durante 31 años, haciendo votos para que este ejemplo sea invitado por los ciudadanos del Tirol. ¡Gracias! ¡Gracias!